Como yo había trabajado en la universidad gratis como actor, yo tenía derecho a un cupo y yo utilicé el cupo y me gradué en la Universidad Central de Venezuela. Es decir, el Estado, el país, me lo dio todo. Yo le podía decir a una amiga o a un amigo que me ofrecía un cigarrillo, yo no pongo, yo no fumo. O me ofrecía perico, yo no pongo, yo no meto esa vaina, no meto esa vaina. Una vez, la segunda vez, ya la cosa se tornaba violenta. Y la tercera vez, la vaina era una coñamentación. De frente, venía a mí y yo lo saludé con mucho cariño. Le digo, presidente, mucho gusto. Y él me da la mano, yo soy Franklin Birgo, actor venezolano. Y usted me hace así, te trabajo en una telenovela que le hizo mucho daño al país. Y a mí en lo personal. Pana, las medias se me cayeron. Siempre recomiendo, no se enamoren de las actrices, ni se les ocurra casarse con una actriz, empatar con una actriz, porque vas a sufrir. Este programa es presentado por INERX Increases Her Growth Open Insurances Hola, ¿cómo están? Gracias por seguir apoyando este canal, por seguir recomendándolo, suscribiéndose, activando esas notificaciones para que se enteren en qué parte del mundo estamos y a quién estamos entrevistando. Es un placer para mí, como siempre, estar en la ciudad de Miami. Esa oportunidad en un set un poco atípico, pero muy parecido a este personaje, que es enérgico, que es fuerte, que es poderoso, que se cuida, que además tiene una venezolanidad como ninguna, un guaro de esos de pura cepa, un tipazo, actor, licenciado en comunicación social, director, productor, un pensador además, un crítico, un tipo que se cuestiona la vida constantemente y que además va por la justicia y por lo justo. Yo creo que hoy por hoy, siendo un hombre ya con algunos años sumados, pero que ni se le notan, va por eso, ¿no? Porque la gente reflexiona y porque entendamos qué es lo que está pasando con la humanidad y, bueno, quizás un poco directo, pero creo que bastante sensato. Amigo, querido, trabajamos en una novela, no a lo mismo, juntos en la misma escena, ni mucho menos, pero sí a toda papá, a toda madre en México. Y es un placer para mí compartir este programa con Franklin Virgüez. Coño, sigue, sigue hablando de mí. Sigue hablando de mí. Me quedo corta, quiero decir, me quedo corta. No, muchas gracias. Porque te admiro mucho. Creo que la responsabilidad, Franklin, de dar la cara no pasa por interpretar un personaje, porque luego que dejas ese personaje en casa está la persona, el ciudadano, el que no puede escaparse de lo que le pasa al mundo. Antes de conversar, tú me diste, yo vivía en Polanco, en México. Polanco es un barrio muy bonito, muy hermoso. Ahí vivía, bueno, María Félix, Jorge Negrete. Es un barrio hermoso. Ahí estaba hospedada mi esposa Dulce cuando ella estaba produciendo por Telemundo la quinta temporada del Señor de los Cielos. Yo había terminado la temporada número cuatro. Ahí me mataron en la cuatro. Y, bueno, yo me quedé porque iba a hacer un cortometraje con Marú Morón, con una chama venezolana directora allá en México, de Llamada La Tumba. Ese cortometraje lo hice y me valió que el director de Simón lo viera por YouTube y me llamaran para hacer el casting de Simón. Pero, bueno, lo que te quiero contar es que un domingo íbamos mi esposa y yo tomándonos una avena. Íbamos, íbamos caminando porque íbamos al parque, a Chapultepec, que queda muy cerca. Y de repente daban unos policías allí parados y yo los saludo y a ella los saludo, normal. Buenos días, señor agente. Y seguimos caminando. Nos detuvieron, nos detuvieron, pegándose contra la pared. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué llevan en el vaso? Yo, coño, avena y tal. Y yo, nosotros preocupados porque, ¿qué hicimos? Sí, sí, sí. Y yo, no, no, ¿qué llevan? Y te llevan uno de los policías y me dicen, lo que pasa es que aquí no es normal que saluden a los policías. ¿Cómo que le digamos buenos días? Era como que los querías distraer, ¿no? Claro, entonces como tú saludaste, como no es normal saludar a policías. Bueno, el tipo, pégase contra la pared y dame que están tomando la avena. Tú que además hablaste con las paredes, ¿no? Porque tú eres un tipo muy conversador. Yo soy un hablador. Bueno, los amigos míos me dicen, Frank, tú sabes las paja. Esos son los amigos míos. Pero bueno, yo se los permito porque son mis amigos. Sí, fíjate que yo lo que creo es que tienes un pensamiento muy rápido. Eres un tipo que piensa rápido, que procesa rápido. Y tienes que soltarlo, que es un tipo de mucha energía. Yo creo que mental y física. Te reconoces como un tipo súper enérgico. Claro, amor, igual a todas las cinco de la mañana. Y yo hago ejercicios en la mañana. Por ejemplo, acá en el Box Training, donde estamos, yo hago el spinning. No hay nada que me libere más que el spinning. Oír música y fajarme 45 minutos, una hora, para mí es fantástico. Pero también camino, también troto en la playa. Hago pesas en otros gimnasios, en el Doral Fiste. Ahí hago las pesas porque no tengo mi grupo de toda la vida. Yo tengo un grupo de amigos con los cuales yo levanto pesas. Y hablamos paja. Es lo que te iba a decir. ¿Cuántas horas de gimnasio mientras entrenas y mientras hablas paja? Yo entreno una hora acá y una hora por allá de dos horas para ir hablando paja. Es terapia, ¿verdad, Franklin? Claro, pero por supuesto. Ya a mi edad, yo tengo 70 años de edad, no los aparento. No los aparento. Pero los tengo. Antes yo pensaba mucho en las mujeres. Porque yo era un obsesionado por la belleza femenina. ¿Por qué dices, eras? Porque ya no lo soy. Ya sigo admirando a las mujeres. En el spinning, por ejemplo, se ponen, yo me pongo de último. Mi silla, mi bicicleta, lo que tengo al frente es una vista realmente hermosa. Aquel mujerero haciendo spinning. Y bueno, yo lo que le veo es ese cuerpo hermoso. ¿Tú le ves la mente? No, simplemente le veo, las veo y me inspiro y trato de alcanzarla con la bicicleta, que es estática. Pero hasta ahí, hasta ahí, ¿no? Las admiro. Te decía que yo era un tipo muy solitario, no porque la vida me ha castigado. No, no, soy solitario. Me gusta. Por elección. Me gusta estar solo. Leo mucho. Escribo. Tanto escribo teatro y escribo líos. Estoy escribiendo una autobiografía. Entonces, anécdota, soy un cuenta, cuento. Me encanta contar anécdotas porque mi vida está relacionada con las anécdotas. La vida es una anécdota. En general, sí, ¿no? Constantin Stanislavski hablaba en la teoría del actor de la memoria revivida. Emotiva también, ¿no? Sí, memoria revivida o emotiva. Pero tú buscas el switche o el sí mágico a través de las experiencias de vida. Cabrujas, en una oportunidad cuando estábamos haciendo Sony, la remembranza del otero de William Shakespeare, que fue su última obra que dirigió y escribió, Cabrujas nos contaba que la vida es como una esquina. Cabrujas, desde el punto de vista de Cabrujas, este dramaturgo venezolano que todos conocemos o sabemos quién fue, sus obras siempre estuvieron relacionadas con el barrio, con la esquina, con la clase media, con la clase C, a diferencia de las piezas de Exacto Crom, por ejemplo, que eran otro tipo de familia, quizá un poco más elitesca. Más elitesca, otra cosa. Es decir, una familia de clase media alta o millo. Es decir, tenían otro contexto social. Pero bueno, las de Cabrujas estaban relacionadas con el barrio, con la esquina, con el cerro. ¿Tú entiendes? De Cabrujas decía que el actor, para ser actor, llamarse actor, tenía que nutrirse de la vida, de la esquina, del burdel. Mucha gente malinterpretó eso, del burdel. Es decir, tenía que estar con prostituta. No, no, del burdel de la vida. Sí, también de la prostituta, también del homosexual, porque forma parte de la vida. Es lo que uno dice coloquialmente, que tengo mucha calle. Y yo, como actor, yo soy una persona que observo mucho y nada se me escapa. Yo voy caminando y voy viendo lo que está a mi alrededor. Voy viendo a la gente, las analizo, porque nadie camina igual. Nadie se mueve igual. Nadie tiene los mismos problemas del otro. Es decir, cada quien tiene una carga. Y esa carga, en la parte motora, tú la anotas, tú puedes obtener de allí cosas importantes para el futuro. Una lectura absoluta de la persona que te hable. Tiene que serlo, porque la vida es eso. El actor se nutre de qué? De las experiencias de vida. Entonces, cuando tú ibas a la escuela de teatro, en el libro escribiendo sobre la escuela Juan Azujo, o la escuela de Camacho, que fueron mis primeras escuelas de teatro, lo primero que uno hacía era comprar el libro, el actor de Constantín Estandilavsky, y ponérselo aquí. Andabas con tu libro para arriba y para abajo, pero no lo entendías. ¿Por qué no lo entendíamos en ese primer instante de nuestra carrera como de Intervel? Porque no teníamos experiencia de vida. Pero eso aplica para la vida en general, para el no actor, para el que hace otro oficio. E igualmente, es por eso que los años son tan ricos. Es por eso que la experiencia, por las cosas de mi vida, es lo que te cargas de ellas y luego puedes, bueno, lo que yo llamo el descanso del guerrero, hablar con tranquilidad, lo que puedes procesar, entender. Y uno no lo sabe de joven, uno es cerco. Uno es cabeza chorlito cuando es joven. Yo le estaba contando estos días a un amigo que yo vi a Michael Jackson en Parque Central de Caracas. Y yo te lo creo, créemelo. Créemelo, yo lo vi, yo lo saludé. Me dijo, hi. Yo le dije, hola. Hola, Michael Jackson. Se volteó y me dijo, hi. Y yo le dije, coño, ya va. Y ahí salí corriendo a buscar la cámara que le había dado. Yo era fotógrafo del Seguro Social, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el año 1973. ¿Y IBSS? Y yo estaba montando junto con Omar Messi, otro fotógrafo, una exposición sobre el Seguro Social, que tenía una exposición en relación con la oftalmología. Y estaban gente de Estados Unidos, Brasil, Colombia, y lo iba a inaugurar el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Montamos la exposición, pero yo entonces le dije, mira, son las 10, a las 3 tenemos que estar todos listos. Mami, ¿qué vas a bañarme? Porque estoy ayudando a químicos de laboratorio. Pues estuvimos amanecimos copiando esa foto. Me voy a bañar, dejo la cámara en una oficina que tenemos allí, y cuando yo regrese vas tú. Cuando yo salgo, hay un hotel, frente al Caracas Hilton, donde están las torres del Parque Central, ahí hay un hotel. Yo iba a agarrar una camionetita frente a la Ateneo de Caracas, que me iba a llevar a los Chaguaramos de hoy día. Y de repente veo a un muchacho con una tomusa, morenito, con una tomusa, unos pantalones. Estaba con los Jackson 5. Campana, jovencito, y una chaqueta con fleco, tipo hippie. Y cuando yo coge Michael Jackson, entonces estaba sentado en las escaleras. Pero la gente alrededor no se percapa. No, estaba solo. Estaba solo. Es que nadie sabía. Los Michael Jackson 5, la gente los conocía, porque es una canción que se llama Ben. Venezuela era la plataforma de lanzamiento de todo tipo de música y cantantes que querían ser, querían pegar relativamente. Tenían que pasar por Venezuela. Y aprovechaban los canales de televisión y presentaban a estos artistas. y iban a presentar a The Jackson 5 en Sábado Sensacional. Había un grupo hasta adentro, pero había un muchachito sentado en la escalera. Yo lo visualizo, lo distingo, y le digo, ¡Hola, Michael Jackson! Él se para, levanta la cara, y me dice, ¡Oh, hi! Y yo, ¡La cámara! ¡Coño, la dejé! ¡Coño, ya va! Le digo a Michael Jackson, arranco a correr, a buscar la cámara, y cuando yo llego de nuevo al sitio, ya estaban montados en una camioneta de Benevisión que se los llevó a Sábado Sensacional. Ok, ¿cuáles fueron mis dos interrogantes? Una, pero ¿por qué están en este hotel y no en el... Hilton. Hilton, donde llegan las celebridades. ¿Por qué es una camioneta de Benevisión y no una libozina como obedece? Bueno, esa pregunta me la respondió Amador Bendayán. Años después, cuando ya yo me había convertido en una figurita de la televisión venezolana en Benevisión, que es el canal donde yo llegué, y me consigo Amador en el cafetín. Yo le digo, me voy a sentar con usted, pero le quiero hacer dos preguntas. Así es como, siéntese, Frankie, me siento. Yo le eché el cuento. ¿Por qué Michael Jackson, o las cinco de Jack, llegaron a ese hotel y no al Hilton? ¿Y por qué en una camioneta de Benevisión y no en una limosina? Porque antes los artistas llegan a este país para lanzarse a la empresa disquera de, no me acuerdo cómo se llama el expresario de Jackson 5, le interesaba traer aquí al país a Jackson 5 porque le interesaban los otros países de Latinoamérica y nosotros nos aprovechamos de eso y bueno, no nos costó mucho dinero traerlo y ellos aceptaron y fue un gran éxito, ¿no? su presentación. Igualmente pasó con todos los grandes artistas del pasado porque antes nuestro país era plataforma de lanzamiento para cualquier artista de cualquier estilo en Latinoamérica. Querías triunfar en Latinoamérica tendrías que llegar primero a Venezuela. Y justo hablemos entonces de tu carrera, Franklin, porque justo como ese era un país joyante, era un país además que estaba próspero, esa es la verdad, que estaba próspero, situación geográfica privilegiada, en fin, ni hablar. tu carrera, tu carrera, ¿qué tanto le agradeces a la televisión venezolana? Ojo, yo pienso que es talento y oportunidad, yo siento que eres un tipo que se puede aprovechar con tus recursos, como bien venías contando, el actor, el compromiso del actor, la plataforma que te dieron los canales de televisión. Mira, yo le agradezco a la televisión venezolana pero fundamentalmente al país, al país, todo, todo. Yo descubrí cuando yo tenía ocho años de edad que era ahí donde yo quería estar porque en mi barrio donde yo nací, en Barquisimeto, la ciudad más bella del mundo, en Barquisimeto, en mi barrio, lo que hoy se llama La Sucra, ahí no había nada, radio, AM, pero ahí no había nada y periódico, el impulso y el informador, pero ahí no había nada, jugábamos, veíamos las estrellas, contábamos estrellas, jugábamos béisbol en la calle, soñábamos yo con ser pelotero algún día de los cardenales de Lara, pero, y estudiábamos, yo en la escuela Juan Bautista Rodríguez, primer grado, jugar la ERE, el escondido, Jackie, trompo, perinola, etcétera, papagayo, cometa, etcétera, hasta que la familia Pernalete, a dos cuadras y media de mi casa, compró un aparato de televisión Philips, de tubo, que venía conectado a una antena que se colocaba en el techo, tipo para rayos, que había que mover eventualmente para buscar la señal, cuando ese señor compró ese televisor inmenso y lo puso en una esquina de la sala de su casa, todos los muchachos del barrio corríamos a la cerca para ver a través del ventanal ese aparato de televisión, bueno, todo cambió, hasta el nombre de los perros de mi barrio cambió, antes los perros se llamaban perros, Firulay, qué sé yo, no, no, cuando apareció la televisión esos perros se llamaban Rintintín, Lassie, el burro de Valdomero, un señor que vendía chicha en una carreta reada por un burrito, era el burro de Valdomero, no, no, después de la televisión ese burro ahora se llamaba Tornado, como el caballo del zorro y le cantábamos, la identidad cambió, todo cambió, los juegos cambiaron, ya jugábamos, cuando tú veías a un muchachito con un yeso en la mano, tú no le preguntabas a tu compañerito qué te pasó, no, lo que tú le preguntabas era quién eras tú, el sargento García, el comandante moneterio o el zorro, porque seguramente se estaba jugando espada y un espadazo, un palazo le partió el dedo, es decir, todo cambia y yo decidí que era ahí donde yo quería estar, también me di cuenta que me tenía que ir de barquisimeto, porque en Caracas era donde ocurría todo, eso que se veía ahí ocurría en Caracas, yo no sabía cómo, porque yo veía por detrás del televisor lo que veía eran unos tubos, unos cables, pero cómo es la vaina, cómo aparecen, entonces me fui a la edad de 16 años, 15 años para Caracas, soñando, literal soñando, claro, yo soñaba con entrar al televisor, yo vivía en el bloque 1 de Simón Rodríguez, una urbanización privilegiada porque fue construida en épocas del general Marcos Pérez Jiménez frente a la Ávila y cerca de la urbanización Simón Rodríguez nos quedaba que el teleférico pero más allá nos quedaba por la Salle Venevisión y yo veía los programas que se hacían, los artistas que salían, es decir, yo comencé a soñar a partir de entonces con la televisión, el Estado me da a mí a través del Consejo Venezolano del Niño donde yo estuve internado, una institución maravillosa, extraordinaria me permite estudiar, sacar mi primaria de primero a sexto grado en el internado, pero aparte de eso me dio la posibilidad de yo tener una herramienta de trabajo, me enseñó las bases de la fotografía, yo salgo de primaria con base de fotografía obtenida en el Consejo Venezolano del Niño, mi mamá me va a buscar el ENEAL y me lleva para Caracas, en Caracas yo comencé con el tiempo a trabajar primero como Fisboi de la Torre de la Prensa y a los seis meses yo era asistente de fotógrafo en la Torre de la Prensa y al año ya yo era fotógrafo, reportero gráfico del vespertino El Mundo, o sea, yo me ganaba la vida como reportero gráfico y seguía soñando. Nuevamente contando historias pero por Dios estar en una empresa como el mundo como la cadena Capriles permitió acceso a los canales porque yo iba a tomarle fotografía a los artistas que eran entrevistados y yo iba conociendo conocía a Porfirio Rodríguez director de la escuela Juan Azujo Jesús Bustindú y que en paz descanse permite habla con Porfirio y me permiten estudiar en la escuela estudio en la escuela Juan Azujo conozco a mi maestro y profesor Marquez Paz descubro que para ser actor no era la cosa tan fácil porque había que estudiar algo que se llamaba teatro y que ese texto era escrito por unos tipos que se llamaban dramaturgo y empiezo a descubrir cosas empiezo a descubrir nombres títulos obras de teatro me voy de la Juana Azujo persiguiendo a Marquez Paz y hasta la escuela de Camacho y después de la escuela de Gonzalo J. Camacho me voy detrás de Marquez Paz al teatro de la Universidad Central de Venezuela y comienzo a trabajar como actor profesional cuando digo profesional no es que estaba cobrando sino profesional por la actitud y comienzo ya a montarme en el escenario en el teatro universitario y a y a y a y a seguir soñando porque aunque el teatro universitario era de tendencia izquierdista la universidad en esa época estaba hablando de los años 70 estaba adornada con los colores rojos del partido comunista y este se comenzó a gestar lo que desafortunadamente vino después pero bueno yo estaba allí haciendo teatro el gran acuerdo internacional del tío Patilludo donde yo hacía Mandrake el Mago un homosexual que estaba enamorado del otario el otario y yo peleaba con el otario porque y me enfrentaba a Superman porque Superman me quería quitar a mi novio que era el otario una desmistificación de los cómics correcto pero hasta que un día me cita yo era fotógrafo del seguro social o sea seguías haciendo en paralelo claro yo tenía que vivir de algo yo tenía que vivir de algo pero ya yo no estaba en la torre ya yo estaba trabajando como fotógrafo en el seguro social un día me citan una pauta tenía que ir al hospital Pérez Carreño a tomarle fotografía a la señora Delia Fiallo que estaba ya viendo lo que ambientando lo que iba a ser su telenovela Rafaela protagonizada por Chelo Rodríguez y Arnaldo Andrés esa telenovela todo se movía dentro de un hospital y el seguro social le cedió el mejor hospital de Latinoamérica que eso era el hospital Pérez Carreño claro para que ella grabamos ahí eso era un estudio nuestro tuyo de verdad bueno la periodista Versailles Sosa Suárez le dijo mire mi fotógrafo el flaquito ese es actor él estudia teatro y hace teatro en la universidad te ayudaba el pintón también ¿no? yo siempre a mí me decían ¿sabes como me decían a mí en el 23 de enero donde vivía? la pinta ¿sabes por qué? porque yo era jugando a béisbol era pura pinta no le pegaba un palo a nadie pero eso sí era una belleza tropical ¿cuándo descubriste? que yo era bello no de chiquito de que nací de que nací bello y bien armado ¿y la labia? ¿qué tanto te ayudó la labia? fíjate tú que en la universidad yo era muy tímido ¿por qué? porque yo lo que tenía era sexto grado y estaba trabajando con compañeros actores que eran estudiantes de derecho estudiantes de arquitectura medicina periodismo tipos que tenían conocimiento habían leído sabían mucho yo sabía nada yo lo que tenía era sexto grado y un gran deseo de convertirme en actor ¿tu papá estuvo presente en tu vida? no jamás ya te cuento lo de mi papá mi papá fueron mi mamá y mi abuela pero bueno Delia me da la oportunidad para yo comenzar a trabajar en televisión y comencé en esa televisión de la rafaela y se llamaba personaje médico número uno ella me quería probar a las tres semanas doctor Guillermo y empecé a ganar el cuatro veces más de lo que yo ganaba en el seguro social yo ahí decidí renunciar sin tener un contrato renunciar al seguro social renuncié y por supuesto me votaron del teatro universitario porque yo no podía trabajar en televisión claro estás pecado no la televisión para los comunistas en aquella época era una aberración sí no no y además contra el sistema etc bla 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 aquí se gestan las ideas me votaron me votaron mucho incluso esas personas que me votaron terminaron trabajando en televisión como actor y como escritor bueno la paradoja era alienante la televisión era alienante bueno para mí no para mí la televisión siempre fue hermosa y a una gran posibilidad bueno comencé a trabajar en televisión y viendo a Carlos Márquez que con sesenta y pico de años estaba sacando su bachillerato por libre escolaridad y yo le pregunté me dio la información y yo saqué mi bachillerato en dos años por libre escolaridad por eso te digo yo que el estado para sistema el estado venezolano el país me dio a mí todas las oportunidades me permitió estudiar me permitió sacar mi bachillerato como yo había trabajado en la universidad gratis como actor yo tenía derecho a un cupo y yo utilicé el cupo y me gradué en la universidad central de venezuela es decir la el estado el país me lo dio todo pregunta hoy dónde está el INSE pregunta hoy dónde está el consejo venezolano del niño pregunta hoy dónde está la beca donde están las universidades para hablar justamente de lo que dijiste al principio tú no le tú le agradeces al país la televisión sólo fue una de las tantas cosas que el país el sistema le permitió aprender y lo aprovechaste al máximo porque lo que veo además es que no tienes memoria corta para nada eres un tipo con una memoria extraordinaria sí 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 vivo de eso vivo de eso porque soy actor yo no yo no olvido yo no olvido el país para mí lo fue todo me preguntaba por lo de mi papá hay una foto hay una foto mía donde yo aparezco en las piernas de mi papá tenía yo creo que un año de haber nacido estoy con las piernas de mi papá está mi hermano Aristedes y mi hermana Melba la foto la tomó mi tío Juan Ramón que era fotógrafo de cajón de la plaza Bolívar de Guanare él toma la foto y se puede ver que era en mi casa era un rancho es la misma casa que tengo esa casa ahora es mía yo la compré y por supuesto ya no es un rancho de hace muchos años pero para ese momento era un ranchito de cine y bareca y tal mi papá después de esa fotografía le dijo a mi mamá que iba a comprar cigarros y más nunca regresó ese es el típico cuento uno cree que es se fue para carajo yo no necesité a mi papá porque siempre tuve en mi abuela Mamola y en mi mamá Petra siempre tuve a mi papá y a mi mamá además yo crecí con un amor extraordinario por la madre por el concepto de la madre por eso es que me molesta mucho cuando yo veo imágenes de alumnos golpeando maestros golpeando maestras o faltando el respeto a los mayores para mí la maestra o el maestro al igual que mi abuela o mi mamá merecían todo y yo no hacía nada malo para no hacerle daño a mi mamá y a mi abuela por eso es que yo nunca caí ni en droga ni en licor ni en cigarrillo con una persona mire pana yo me crecí en el consejo de los niños yo viví en Montepiedad barrio 23 de enero coño pana a mi todos los malandros todos los marihuaneros todos los drogadictos todos los borrachos me respetaban me respetaban yo me hacía respetar cuando ellos me pedían coño pasa ahí pinta me decían la pinta pinta pasa ahí cinco bolíderes yo se los daba yo trabajaba yo se los daba yo sabía que era para comprar guarapitas había un bar que existe creo en propatria que se llama el médico asesino ahí compraban unas guarapitas de mandarina con cinco bolíderes compraban cuatro botellas y se metían una peda infernal es decir ellos me respetaban yo los respetaba pero conmigo nunca se metieron igualmente en la televisión igualmente en la televisión yo respetaba a toda esa cuerda de drogadictos borrachos periqueros fumones los respetaba pero ellos también me respetaban a mí o yo me hacía respetar o por las buenas o por las malas porque yo si era un tipo violento cuando pretendían invadir mi privacidad es lo que justo me leíste el pensamiento te iba a preguntar ¿cuáles eran tus disparadores? los que podían hacer que ya no es el tipo sensato el que debate con las ideas yo le podía decir a una amiga o a un amigo que me ofrecía un cigarro y decir yo no fumo o me ofrecía perico yo no pana yo no me he visto esa vaina no me he visto esa vaina una vez la segunda vez ya la cosa se tornaba violento y la tercera vez la vaina era una coñamentazón o sea nunca llegábamos a eso porque yo realmente era muy serio y muy contundente con esa vaina ok entonces pero para la que no entendía tenías que hacer otro me violentaba claro porque era una manera de que coño me está faltando de repente pero Frankie tú dices nunca me hizo falta mi papá pero vamos a estar claros siempre hay en la formación de un bar son referencias a ver eso o sea lo tienen los mamíferos van con la no sé o las mismas comunidades las ancestrales se comportan en función de un rol en función de una referencia de un ejemplo en algún momento de tu vida dijiste porque mi papá se fue me hubiese gustado conocer apareció que están los casos en donde ahora el hijo es famoso entonces aparece el papá de repente sí pana no no después apareció y lo vi y lo saludé y no pasó nada no preguntás no no pregunté para qué voy a preguntar no me interesaba ya no me interesaba no me interesaba porque si no le interesa a mi mamá y no le interesaba a mi abuela ¿por qué me tiene que interesar a mí? eso te hace muy evolucionado también mira yo yo escribí una vez en Facebook un artículo porque me enteré me enteré por Twitter o teléfono no sé por dónde me llamó alguien me dijo Franklin acaba de fallecer tu papá Eudoro en el hospital Antonio María Pineda entonces yo dije me quedé pensando estaba yo trabajando en Benevisión Production por cierto me voy a una oficina y comencé a escribir comencé a escribir un texto referente a mi papá y el título que yo puse fue mi padre el ausente y publico esa fotografía que tengo saltó una hija de mi papá reclamándome que podrá haber sido ausente para ti pero para mí fue un padre extraordinario yo le digo te felicito mis hijos adoran a su abuelo y yo te felicito y lo felicito a ellos porque le respondí porque tú tuviste la fortuna de contar con un padre responsable ese padre responsable para ti fue irresponsable para mí y para mi hermano así que no hay problema además no lo estoy ofendiendo simplemente dije mi padre el ausente en el texto escribí sobre él con un gran respeto pero no me interesó en absoluto si tienes algo de él genéticamente hablando si pana mi padre era bellísimo hermosísimo mi padre se parece burda a mí de lo bello en serio tuve la foto de mi papá y te vas a sorprender de lo bello que eres el señor te lo voy a mandar el padre igualito a mí una belleza pero sabes que acabas de dar una cátedra de cómo seguir adelante independientemente de las adversidades porque hay gente que si se queda muy pegada además pero ese no fue mi motivo de vida yo fui creciendo pero lo conocí yo fui creciendo 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 y tú sabes que me pasó una anécdota yo tenía como nueve años diez años y el presidente Rómulo Betancur en el año 1961 62 yo era como siete años ocho años inauguraba una urbanización cerca de mi casa y mi tía Ana Juana que era una pava de esa época me lleva me acuerdo que en el camino compramos en Berguicero todavía había ya no existe un refresco se llamaba Marvel cola Marvel y unos panes que se llamaban cuca como unas catalinas cuca negra yo agarré mi cuca negra y mi refresco y me fui comiendo mi cuca con mi refresco hasta que llegamos y lo vi pana Rómulo Betancur con un sombrero blanco vestido de blanco y una corbata negra dando una arenga está lleno de policía por todos lados y gente inaugurando la organización la estación se llama esa organización yo me estoy comiendo mi vaina y de repente el señor empieza a hablar de las caraotas pana me sorprendí me sorprendí porque yo juraba que las caraotas eran exclusivas de mi abuela Mamola que en esa casa porque en esa casa comíamos caraota en la mañana caraota al mediodía caraota en la tarde mi abuela hacía empanadas con caraota y queso nos ayudábamos con las empanadas que quedaban de la noche anterior cuando se vendieron hacer el desayuno nosotros y eran caraotas y yo tenía una fijación con las benditas por eso es que me encantan tanto lo único que no hago es comérmelas con azúcar pero me las puedo comer como tú quieras y yo como caraotas todos los días porque todos los días me alimentaban con caraotas y yo juraba que eso era exclusividad y yo me quedé así sorprendido y le dije mamá y le decía a mi abuela a mi abuela a mi abuela le decía mamá mamá hablo de las caraotas suyas pero te encontraste una cantidad de personajes en tu vida y entonces los atraías Michael Jackson como lo de Tancur que más historias tienes en ese estilo bueno una oportunidad soy un premiado de vida por eso que me acabo de pasar yo había terminado de hacer por estas calles etcétera etcétera oye por cierto tu papá se llamaba Eudoro y tu personaje Eudomar Eudoro yo un coño que ver que sabes tú bueno no sé a lo mejor era Eudomar termina la novela y yo me fui a hacer un cursito de tres meses en el Lee Strasser en Nueva York de Leandro y me voy yo estaba hospedado en el YNC te cuento algo más en el piso 7 en el apartamento 172 tú sabes quién vivía en el 173 quién vivió ahí el tipo que asesinó a John Lennon el YNC y el Inca queda a dos cuadras de el Dakota Building donde vivía John Lennon él lo mató el tipo estópedó ahí y estuvo cazando a Lennon hasta que lo mató ok yo voy a comer un restaurancito se llama Joey's Café en la 58 con Broadway tú estás bueno para deberte real oíste entonces cuando yo voy a entrar cuando yo voy a entrar al restaurante viene saliendo Carlos Andrés Pérez ya había quedado había estado preso ya Acción Democrática lo había traicionado ya lo habían traicionado ya Carlos Andrés Pérez se tuvo que autoexilar y fue a Nueva York cuando yo lo veo coño a mí me impresionó porque yo nunca a excepción de a excepción de Betancourt nunca había visto un presidente bueno sí a Carlos Andrés Pérez lo vi varias veces en el Seguro Social pero de frente venía a mí y yo lo saludé con mucho cariño le digo presidente mucho gusto y él me da la mano yo soy Franklin Birgü actor venezolano y usted me hacía así te trabajo en una telenovela que le hizo mucho daño al país y a mí en lo personal no te puede ser pana las medias se me cayeron las piernas me temblaban porque además el tipo era presidente Pérez era un tipo muy enérdico pero se da cuenta que me puso incómodo yo lo único que atiné a decir una frase de cabrujas presidente yo bueno yo era un 15 último yo soy un 15 último o sea yo soy un obrero un empleado me pagan los 15 me pagan los últimos se da cuenta que me ha puesto incómodo y me dice no pero no se preocupe no se preocupe ¿qué va a comer? no sé coma cabrito píralo con papa al vapor está bien yo voy a comer cabrito bueno hasta luego da unos pasos tres cuatro pasos y yo me volteo este asombrado en shock de repente me dice Eudomar yo me volteo como vaya viniendo vamos viendo el tipo se vaciló la novela y era uno de los personajes más queridos de Carlos Andrés Pérez hay gente que dice tiene la teoría de que por estas calles se adelantó bueno probablemente sí habrá que discutir eso lo que sí te puedo garantizar es que Carlos Andrés Pérez no cerró RCTV y no metió preso a nadie o sea más demócrata que él imposible ¿te hubiese gustado ejercer algún tipo de cargo político? yo jamás 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 porque esos cargos políticos o vas a ganarte muchos enemigos o te vas a meter en un problema grave de corrupción administrativa yo prefiero aunque no es la generalidad hay muchísima gente que ha aportado sus conocimientos al país y no han sido ladrones es correcto pero en mi tiempo en la circunstancia en el momento que me lo estás planteando este no es no es así Franklín tú no puedes ahí está muy corrompido Franklín tú me imagino que sí quisieras pero no puedes entrar a Venezuela no, no puedo no puedo porque me meten preso me joden pero vamos a regresar vamos a regresar ¿soñas con eso? por favor todos los días ¿ya querés un soñador? yo no yo no me he sacado el chip yo sigo pensando en Venezuela yo más venezolano bueno o la que que el suero tapara yo soy más ahora que se meta en lo que el pan de tunja no, no, no yo sueño y no solamente sueño yo estoy convencido de que vamos a regresar y que la vida te dé años para poder ver el cambio claro, vale yo voy a participar en la transformación del país no necesito un cargo político para que eso ocurra eso va con todos los hierros además que bueno para nadie es un secreto que a través de tus redes aparte de los trabajos extraordinarios que nunca paras de hacer ahora estás escribiendo me dices tu autografía México Estados Unidos muchas partes del mundo han tenido tu talento pero lo que yo decía la responsabilidad del ciudadano porque hay quienes tienen personajes pero no tienen hay gente que es muy buena interpretando a personajes de ficción pero no tiene identidad no tiene peso específico tú tienes muchísimo peso específico está siempre tratando a través de tus redes pues de de una manera además muy particular muy ¿no? muy recia quizás muy directa así que la gente despierte que no que no olvide básicamente sí, no, no bueno yo como periodista tengo una labor la labor en las redes sociales pretendo informar a mi estilo a mi manera he cambiado estoy cambiando mucho es decir estoy matizándolo todo obviando las vulgaridades que yo antes las decía porque yo tenía un motivo el motivo era llegarle a esa población este venezolana que estaba obsesionada y creía o cree en el populismo de estos comunistas que han acabado con el país con Venezuela el país yo me dirijo a ello pero no últimamente el cambio se nota cuando uno dice su verdad que suele ser yo me gusta decir que la verdad suele ser muy individual ¿no? pierdes muchos amigos en el camino mucha gente ¿cuántos amigos ha perdido Franky en Virgo es Ford? no, no, no muchísimos mucha gente incluso artistas del medio evitan fotografiarse conmigo porque tienen miedo porque tienen miedo tienen miedo ellos si van al país ellos si montan sus obras de teatro allá y tienen miedo de ser señalados de ser inculpados tienen miedo no me importa no me importa que lo hagan porque tampoco ellos me importan a mí o sea ellos no son más importantes para mí que el país ellos son una circunstancia de la vida que conocí en una telenovela en una película en una obra de teatro pero ellos son más importantes para mí que el país a mí no me importa que un cantante de gaita cual o una actriz tal no se quiera tomar una fotografía conmigo o evita tomarse la fotografía conmigo o evita darme una entrevista porque no, no me quiero ligar a la cosa política está bien eso se entiende y se respeta no importa no importa porque realmente nunca han sido mis amigos simplemente fueron mis compañeros de trabajo y como tal así los trato mira que tanto de de esa personalidad que tiene Frankin Virgo le hizo que que el amor no te abandonara es decir el amor es importante el de pareja el de los hijos en este caso el de tu papá aunque bueno no importa pero que tan enamorado eres que tan romántico eres con tantas ideas en la cabeza como ya no en lo político en la parte siempre lo fui siempre lo he sido porque yo creo en eso además me gusta me gusta yo estoy casado con Dulce desde hace muchísimos años ella tiene su edad yo tengo la mía y bueno nos sabemos indispensables el uno para el otro a nuestra edad no 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 hay no hay un averaje como para ponernos a inventar sino amarnos querernos respetarnos y en eso estoy en eso estamos es decir tenemos compromisos con nosotros mismos y estamos allí estamos allí este llevando la vida porque yo no sé si yo voy a ver yo tengo 70 años de edad hay dos generaciones que se han perdido en el país yo aspiro estar vivo para por lo menos ver los cambios pero ver a la Venezuela del primer mundo que yo anhelo este no va a ser fácil porque se necesitan por lo menos 30 años o más para cambiar la mentalidad destructora de estos criminales que aún hoy están allí en Venezuela eso va a llevarse unos años pero tengo en Dulce mi esposa tengo un apoyo importantísimo se complementa nos complementamos nos complementamos pero en el pasado sí yo fui un un caballo galopando en el amor y me equivoqué muchísimas veces lloré muchísimas veces siempre recomiendo no se enamoren de las actrices ni se les ocurra casarse con una actriz porque va a sufrir va a llorar ya le estás limitando la vida amorosa a la actriz no no a las actrices les sugiero no se enamoren de un actor o sea que no se junten actor con actriz no porque eso es un problema el ego que tan mala jugada te puede hacer el ego en los artistas es terrible es terrible no nos deja pensar nos deja actuar de manera equivocada o a veces perdemos oportunidades porque el ego nos ciega Franklin ganaste mucha plata con tu carrera yo gané 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 lo suficiente como para hoy no sentirme tan agobiado si el sueño americano es tener tu propia casa pues yo la tengo nadie te ha regalado nada no no en absoluto tú me acabas de regalar una sonrisa te lo agradezco lo aprecio tu camarógrafo me está regalando una sonrisa y una picadita de oh te lo agradezco mi amor hablamos después de aquí chinazo mira ¿cómo te gustaría que te recordaran? no chévere la persona que fui todavía el personaje Eudomar Santo existe en la mentalidad de mucha gente incluso que ni siquiera vio la novela o la está viendo ahora por otro lado unos me dicen Gabito otros me dicen Eudomar otros me dicen otros personajes me recuerdan por los personajes que he hecho que me recuerden como un actor venezolano que hizo un trabajo que hizo algo importante en el país y bueno nada simplemente un venezolano que honesto honesto y que ama su patria su tierra gracias Franklin ah ya terminamos un placer está bien papi ya voy para allá ya voy para allá poquito puede ser de dos o tres horas pero me esperaba otra entrevista aquí en Miami gracias a ti te quiero te admiro o sea la fuerza yo creo que para los muchachos de ahora Franklin que están wow no se quieren meter en temas que sean complicados absorben información que lo que hace es salir a carter de tu por más libros por más cuestionamiento por más incluso pasiones que te hacen abrirte el espectro porque de eso se trata Dios no se equivocó cuando creó al ser humano con el cerebro allí para absorber tanto y para poder cambiar en Venezuela le han hecho tanto daño quienes están desgobernando de Venezuela de hace 24 años le han hecho tanto daño al país que los venezolanos nos estamos comportando como no somos los venezolanos somos así somos fraternales somos amplios somos abiertos somos amigos hoy existe mucho y se huea mucho a la traición por el temor por el miedo es lo que te iba a decir el miedo que es el que genera todo eso genera todo eso así que gracias Pana un beso un beso mi vida chao Pana gracias a ustedes chao y ustedes por supuesto seguir allí con esta bueno con la fuerza Franklin Virgo ya saben en un gimnasio vean Simón la película Simón vean también relatos del exilio que ya viene por allí y por supuesto gracias al Box Training que nos permitió estar aquí en sus instalaciones en tu ambiente algo totalmente distinto mire como estamos con los 70 años se les quiere nos vemos a la próxima chao chao